La vigilancia y rondines de seguridad que autoridades en la materia prometieron para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UADM, Campus Iztapalapa, solo duraron semana y media, ya que los asaltos regresaron tanto para estudiantes como para habitantes de la zona. El alumnado realizó el pasado 4 de septiembre una manifestación para solicitar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública mayor vigilancia en las inmediaciones del plantel, situación que se logró luego de una reunión con funcionarios de ese organismo. Sin embargo, los delincuentes solo se mantuvieron alejados semana y media regresaron cuando las patrullas dejaron de pasar. El gobierno capitalino anunció a través de la Gaceta Oficial que tiene instalados 14 módulos de vigilancia en diversas escuelas preparatorias y colegios de ciencias y humanidades de la UNAM para mejorar la seguridad de esos centros educativos luego de la agresión que sufrieron jóvenes del CCH Azcapotzay con la explanada de rectoría de la UNAM. Roberto López, estudiante de la carrera de Ciencias Sociales de la UADM, en Iztapalapa, declaró a El Sol de México que el pasado 4 de septiembre luego de una manifestación que realizó el alumnado para pedir mayor seguridad, autoridades de seguridad pública les prometieron mayor rondines y mejor iluminación en la zona, lo que duró solo semana y media. Los robos más frecuentes, destacó, se dan en las unidades de la ruta 119, que sale del metro Constitución, de la línea 8, y llega al campus universitario, debido a que en determinadas paradas se suben a saltar y les quitan principalmente dinero y celulares. Explicó que el pasado sábado 15, cerca de las Fresam, Mariana Valdés, hija del estudiante de la UADM, Juan José Valdés, llegaba a su domicilio por las calles de Río Atoyaki Avenida. Del aro a bordo de su camioneta y le dispararon, al parecer porque la confundieron. Momentos antes en el lugar se registró una balacera. No se ha podido dar con los responsables debido a que las tres cámaras de vigilancia que pudieron registrar los hechos no sirven. El estudiante López informó que el próximo lunes realizarán una nueva asamblea para determinar qué medidas tomarán ante el regreso de la inseguridad en las inmediaciones de su plantel. El estudiante López informó que el año de la inseguridad de los hechos no sirven de la inseguridad en las inmediaciones de su plantel.